¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos de nuevo en GTA V en una carrera acrobática que se llama Trinchera 1 o Trinchera, que es una carrera de motos, como lo están viendo. Ay, ¿qué es eso? ¿Dónde está la cuenta? Exijo que se repita ese inicio. Por favor, yo no vi nunca la cuenta. Arranqué mal después de todo el mundo porque no hubo una cuenta ahí legal para que yo saliera bien. Siempre salgo bien, pero esta vez quién sabe qué pedo con su cuenta. ¡Vamos! Vamos, que estoy yendo como el viento, ¿eh? Ok, ok, bueno, ellos también, pero yo iba muy rápido. Aquí rebasamos a todo el mundo. ¡Sí, a la mierda a todos! Bye. ¡Oh! Me aplican la misma. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí les jugamos un poquito sucio a todo el mundo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Métele, Hitman! ¡Que aquí vamos a volar de nuevo! ¡Oh, fuck! Esto está muy reñido, ¿eh? Muy, muy reñido. Todos están aquí todo el tiempo, igual que yo. Todo el tiempo quieren el primer lugar, igual que yo. Van volando, igual que yo. Parecen más rápidos que Flash Gordon. Más rápidos que Silver. No sé qué. Quicksilver. Ese compa. Todo el mundo aquí es muy, muy rápido y no se dejan vencer tan fácil, ¿eh? Vean, de hecho, ya los tengo aquí. Ya me están rebasando casi, casi. ¡Ah! ¡Ay, no! Estúpidas paredes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no puede ser! Yo los tengo que alcanzar. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí tocan unos vuelos muy sexys en donde yo me puedo poner en la victoria. Sí, me apuro. ¡Vamos! Donde yo puedo... ¡Uy, no! Segundo lugar o primer lugar. Yo vi todavía el 2. No puede ser. Creí que iba a caer en el primero. ¡Fuck! Vamos a ver, vamos a ver. No puede ser. Todavía falta que terminen estas personas. ¡Rápido, compadres! Esto está intenso, ¿eh? En el último segundo. No sé si la agarré. Yo vi un 2. No quiero hacerme ilusiones porque yo vi un 2 en el último segundo cuando ya estaba ahí. Así que vamos a ver. Vamos a esperar y vamos a ver. De todas formas, quedé entre los 3 primeros. Ah, bueno, segundo, ok. Esto estuvo intenso, ¿eh? Creí que me iba a quedar con el primero y de hecho sí pude, pero algo hizo el otro que me alcanzó. Bueno, espero que este video les haya gustado. Recuerden darle like, comentar y compartir con sus amigos. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ese mono es igual al mío.